Bueno, fuerza de mucho trabajo y de mucho manejo Sebastián Burgos, se ha hecho un colchoncito de puntos que hoy lo sitúa dentro del playoff, pero de acuerdo a lo que me manifestó fuera de cámara, todavía hay mucho más para mejorar, Sebastián, ¿es así? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguimos trabajando y ya sabemos cómo es esto, que no hay que bajar los brazos y bueno, fecha a fecha seguimos conociendo también el auto, acostumbrándonos al auto, así que la verdad contento por los resultados que estamos teniendo, la seguimos luchando. Te estás divirtiendo bastante, te están haciendo manejar y mucho. Sí, la verdad que sí, que hay veces que se maneja muchísimo, así que por ese lado no me puedo quejar. Esa fecha que gana Calahorra, que afrontaste todas las instancias y hasta tuviste la posibilidad de ganar, de no haber sido por la detención. Sí, en la anteúltima largada veníamos por ahí ganando lo primero, pero bueno, todo es lindo y divertido. ¿Y cómo se logra la regularidad que has tenido hasta el momento con un auto al que todavía se le puede sacar mucho más? Creo que trabajando en equipo, tanto con la familia Tamirano, con Chegaray en los motores y todo el grupo mecánico mío, que la verdad que es una gente que le pone mucha garra, mucha pasión a esto, que si no es así, esto es amor tener que tenerle a los fierros y se trabaja muchísimo en eso para que al auto no le falte nada, para revisarlo cada fecha y tratar que no se pare nunca. ¿Cómo va a ser el campeonato hasta ahora? Me encanta, este campeonato es muy raro, vienen cambiando la punta, vienen ganando pilotos distintos todas las finales, así que está muy bueno, está muy competitivo y lo bueno es que nadie se cortó adelante, así que hay que correr a todos por igual, está muy bueno. ¿Y eso te ilusiona? Sí, por supuesto, la ilusión es ganar una carrera, así que trabajamos para eso, creo que muchos trabajan para eso, para ya depositarnos en el playoff sería fabuloso si sacás un peso encima y podés correr distinto, creo que podés llegar a probar otras cosas en el auto, no así ahora que tenés que correr con la cabeza cuidando los puntos. Convengamos que si bien suelen producirse ligeros cambios de una fecha a la otra, la pista básicamente de su esencia viene siendo la misma, en ese sentido, con ese cambio que hubo, que ahora tiene más arena y eso, ¿te cae mejor? Sí, sí, la pista cambió mucho lo que era el año pasado, la verdad que hay mucho más tracción en todos lados, que es lo que buscamos todos, creo que están saliendo muy buenas carreras, la fecha pasada tuvimos la oportunidad de correr en la pre-final muy linda, divertirnos arriba del auto y bueno, la final creo que fue fabulosa para verla, así que está muy divertido, para nosotros lo que nos gusta manejar, manejamos mucho y creo que para el espectáculo, que es lo importante, se está dando un lindo espectáculo. Este cambio radical que se ha hecho en tu equipo, en la apuesta de otro auto, de otra gente, ¿te ha renovado las expectativas? Siempre uno tiene la ilusión de pelear, la ilusión nuestra de entrar al playoff hoy y tratar de ir paso a paso, sabemos que es un auto nuevo para mí y bueno, acostumbrarme de a poquito, cada vez me estoy sintiendo más confiado de a poco arriba del auto, que son muy buenos, tener la confianza bien arriba del auto, te permite y te deja hacer maniobra que la pensás y la podés hacer, creo que la confianza es muy buena tener arriba del auto en la hora de estar corriendo, así que vamos a paso de a poquito, creo que estamos muy bien. Hablábamos afuera de cámara, diferencias entre el chasis que te construyó Daniel en su taller con respecto a lo que venías manejando anteriormente? Son otras cosas, por ahí no, antes no podíamos hacerlo hacer pie por ahí por el piso, teníamos problemas con la pista pelada, gané 12 series el año pasado, así que la serie funcionaba perfecto, andábamos bárbaros, después teníamos problemas por ahí el auto yo, que no lo podíamos hacer pie en lo pelado, así que eso nos dificultó mucho. Bueno, pero están a las condiciones entonces este año como para dar que hablar otra vez? Ojalá, ojalá que seamos protagonistas, para eso se trabaja todo el grupo mecánico, toda la gente, mi cuñado contando el presupuesto en el auto, toda la gente que se acerca acá al taller a dar una mano, desde hacer un asado hasta hacerlo mandado un montón de gente que está atrás del auto, que por ahí no se ve, todos apostamos lo mismo, tenemos un grupo de amigos espectacular y lo disfrutamos mucho, así que la idea es hacer protagonistas y tirar todo junto para adelante.